que me encanta públicamente un periodo de resistencia me escucho en la segunda guerra mundial porque tiene la resistencia en la fronza me decreté un periodo de cuatro semanas de resistencia civil en el país aquí y si me está en nuestra escalera la desobediencia civil tiene que ver ya ahora aquí en el T-19 la resistencia civil y si me está en nuestra escalera en la desobediencia civil ¿de cómo? pero la desobediencia civil no significa violencia la desobediencia civil está en la que no hay que seguir la orden y no hay que seguir con el normal rango, el rango, el rango en el país aquí si no hay que seguir y si no hay que insistir para venir con un gabinete interino mi tabay canta un huelga nacional en el país aquí no hay que seguir y si no hay que seguir con un gabinete interino 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 como se ha visto en la directiva del sindicato no hay que seguir con un gabinete interino no hay que seguir con un gabinete interino no hay que seguir con un gabinete interino pero no hay que seguir con un gabinete interino no hay que seguir con un gabinete interino no hay que seguir con un gabinete interino ¡Aplausos! 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 así a costumas ante así lego maya la patiba cuba santa bingo son de su culpa de interés el pueblo de corso sobre el de corso nota lubi danny por donna ablí que man i don't think this evil in the conda dos in the sauce over the fantasy me on the pot money could bring nash eraña te lo juro tu te lo juro los ven a serás en esa pelea no si tiene un coste de verlo un coste, si tiene un coste si te lo vende que corriente es da si si quiere tanto 20 440 sin la luis guerra si ahora ay si Ahí sí Ahí sí ¿Qué te suceder? Lo cual no se preocupa Para nosotros humanos con la ropa y rabia Nos controlar Conversar Vigilar Calmar Explicar Cuánto falta un par de días Oloji no está par Oloji está tectabay Y según oloji está tectabay Eleccionan está más cerca todo el día ¿Vos sabés que te entiendes acá? Nos ministros no están muy moviendo Fue el hogar con esta ciudad en Florida Nos en parlamento No están muy moviendo Fue el camino con nosotros Que no tengo bien sacanos Entonces ahora no me sacanos No se veía Está quem tira el espalda del pueblo Que no está sin el coque de vida Que no están tan tranquilos Nos están muy moviendo Porque no tenemos que vigilar Escuchan De manera que no hay Un día me llamo Un día Ahí es En cuanto a la gente Que no están Esta qué es la bomba Es payaso Y es payaso Que no están diciendo De un gobierno interino Y otro es payaso Que es un formado Para no entender Es la elección de payaso para no comprender que el pueblo de Kosovo está claro y alerta para movilizar ¿qué hora está? no se llena el hogar aquí y la vecindad aquí sin banda sin fiesta sin alcohol sin farándula el pueblo de Kosovo está preocupado para su país ¿y vosotros hay preocupación? a mí tal Tumen Aserio y a mí segur Helmin Magno Wills y nosotros otros agentes en la soberana jamás lo la hagas a la calle nosotros lo está junto con nosotros rondando con nosotros para defender nuestro país nosotros no la hagas a la calle jamás Comen